The Apocalypse Que tal mi gente En este nuevo video les traemos muy malas noticias para aquellos fanáticos del béisbol que le gusta la rivalidad y la competencia sobre el super prospecto de los padres de San Diego Fernando Tatis Jr quien en esta temporada del 2019 ha venido demostrando una capacidad increíble para este deporte tanto con su herramienta defensiva como ofensiva así como la chispa que tiene para recorrer las bases y hacerlo de una excelente manera todo esto lo hace un potencial candidato para ser merecedor al premio novato del año en su liga también haciéndole la contraparte a su contrincante más cercano el super prospecto de resumente New York Pete Alonso quien desde que inició la temporada ha venido demostrando una excelente calidad de poder para conectar cuadrangulares quien sin haberse acabado la temporada de las grandes ligas en este año ya empató la marca de más cuadrangulares conectado por un novato con 39 quien estaba en manos del super pelotero Corey Bellinger que también está teniendo una super temporada para ser merecedor del premio del MVP pero antes de continuar con el video no olvides apoyarnos suscribiéndote activando la campana de notificaciones compartiendo o dando like o si no opinando en la caja de comentarios y si quieres ser un ganador de nuestros premios síguenos en Instagram como Infantry Sport donde subimos videos todos los días el link está en la descripción del video y ahora sí venimos con lo que a todos ustedes le interesa saber y es que el equipo de los padres de San Diego acaba de perder su regalo más preciado de esa temporada sí su regalo más preciado Tatis III quien estará fuera por el resto de la temporada debido a una lesión en su espalda por reacción de estrés Tatis Jr estaba teniendo una temporada de ensueño con excelentes números para lo que es un novato con promedio de batido de 3'18 con 61 carreras y 16 bases robadas sin mencionar que anteriormente había perdido aproximadamente un mes en las grandes ligas debido a una lesión que tuvo anteriormente en su tobillo algunos aún tienen fe en que puedan ver algunos partidos en el que participe este excelente pelotero que demostró tanto talento en la presente temporada pero según la mayoría de los informes apuntan a que no volveremos a ver a Tatis Jr en lo que queda de grandes ligas pero de nuestra parte le deseamos la mayoría de las bendiciones y toda la suerte del mundo también nos gustaría saber tu opinión así que déjala por favor en la caja de los comentarios hasta la próxima hasta la próxima Gracias.